Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a un videito en mi canal y hoy vamos a hacer un try on haul o un super haul más chiquitito ustedes saben que siempre estamos haciendo super hauls de diferentes capítulos en esta ocasión quiero hacer un video tipo haul destapando paquetes pero de esta cajita, es una cajita elite de Adormi esta es una marca principalmente de lencería pero también venden productos para deportes, ropa deportiva, pijamas entonces voy a mostrarles lo que me pedí, vean el tamaño de la cajita o sea que aquí hay bastantes cositas, entonces quédense y empecemos ok, esto es lo que vemos cuando abrimos esta cajita vienen todas las prendas muy bien empacaditas, todo viene completamente sellado y quiero contarles que esta es una marca en la que ustedes pueden hacer su orden por internet y si algo no les gusta o no es de su talla lo pueden regresar entonces esto es ideal para las personas que no tenemos tiempo de ir de compras que no tenemos tiempo de salir un día a comprar ropa o a medirnos ropa interior que por lo general casi nunca se puede medir en esta ocasión lo puedes hacer y si no te gusta, no es de tu talla, no te quedó el color lo puedes regresar y te envían de nuevo una prenda completamente nueva otra de las razones por las que me gusta esta idea es que no tienes a la vendedora encima tuyo esperando qué vas a comprar o diciéndote que le preguntes si necesitas algo sabemos lo incómodo que es, que eso a veces antes nos hace huir de la tienda que permanecer en ella en cambio en esta ocasión tú en la página puedes revisar todo lo que tengan y tomarte tu tiempo para elegir también algo que me pasó es que vi prendas que yo no hubiera elegido para mí en un almacén pero que al verlas en la página y ver cómo se le ven a la modelo que lo trae puesto dije, lo quiero probar entonces bueno, ahora sí voy a empezar a mostrarles lo que viene acá este pedido lo hice en diciembre no sé si este video lo alcance a subir en diciembre o si ya lo suba en enero pero les digo esto porque debido a la época pues me pedí la mayoría de cosas en color rojo y negro como que me inspiré en los colores navideños para hacer el pedido de esta cajita entonces ok, vamos a empezar por aquí pedí todo en conjunto o sea, el bra con el panty entonces les quiero mostrar esto este es el primer bra es un encaje rojo precioso tienen todas las tallas desde como la 30 hasta la 40 en copas A, B, C, D, Triple D yo estos me los pedí en diferentes tallas para probar qué talla soy exactamente en esta marca este bra por ejemplo me lo pedí en 32A yo soy talla 32 pero siempre me cuesta un poco dar con la copa porque en cada marca es distinto entonces aquí me pedí algunos bra en 32A otros en 32B y otros en 32C así que este es 32A entonces este es el bra y vean el panty aquí ya los están viendo juntitos vean qué cosa tan preciosa me encanta como se ven juntos el bra también me parece muy muy cómodo a mí no me gusta mucho utilizar bra de varillas pero la verdad es que este lo sentí particularmente cómodo ok vamos con el siguiente que tiene el mismo panty pero le cambia la parte superior entonces el panty es exactamente el mismo que les acabo de mostrar con el conjuntito anterior pero vean el bra es un bra sin copa es como que la horma se la da tus bubis es transparentito como con solamente la tela del encaje y este está muchísimo más sexy como para una noche de pasión bueno vamos a continuar con el color rojo este es un rojo ya más cereza los anteriores eran un rojo un poquito más vino y aquí sí me arriesgué muchísimo más yo la verdad nunca me había pedido bra con tiritas o sea con tiras sobre las copas y vean esto se ve súper sexy incluso como para un disfraz de mamá noel en navidad como que eso fue lo que me evocó cuando lo vi y vean el panty también como con una tirita en uno de los costados todo todo completamente en encaje y en tul por la parte de atrás bueno voy a mostrarles ahora este conjunto en color vino me encantó oigan chicas algo también que les quiero mencionar es que ustedes el panty lo pueden elegir en el diseño que les acabo de mostrar que es tipo tanga o en este tipo de diseños que son un poquito más grandecitos entonces ahí sale la opción para que ustedes elijan cuál quieren yo pedí ambos para mostrarles a ustedes todas las opciones que tienen entonces bueno este es el panty el color así me encanta es un color como cerezo y vean el bra qué bonito está súper lindo con ese encaje como color beige aquí en la copa que contrasta muy bonito con el color uva, cereza del resto de la tela del bra bueno ya me voy yendo a colores más oscuros este es súper parecido al anterior pero en color negro este es copa también 32A véanle el encaje muy similar al anterior pero es todo en color negro este panty me lo quería pedir en tanga pero hice la elección donde no era entonces fíjense muy bien ustedes al momento de pedir el panty si lo quieren así grandecito o si quieren la tanga chiquita bueno vámonos con este también en color negro y también con tiritas este bra sí siento que me quedó un poco chiquito no sé ustedes como lo estén viendo vean es este bra también con unas tiritas sobre la copa del busto y el panty este sí lo logré pedir en tanga chiquita y también tiene unas tiritas en la parte del abdomen esto me parece muy novedoso muy bonito muy diferente como para sorprender a nuestro novio con algo distinto aquí igual usted ya la está viendo puesta y así es como se ve cuando te llega ok ahora sí este es completamente liso es un bra straple entonces miren en la parte de atrás trae tres botoncitos tres ganchitos para tú ajustarte el bra y que no se te vaya a caer al ser straple y no tener tiritas pero la verdad es que esto horma supremamente lindo y te lo puedes poner con blusas tanto straples como no o sea igual no se te va a caer entonces para las blusitas que no tienen tiritas que son cuello bandeja que son straples o con camisas normales en color negro pues el bra es ideal y aquí está el panty este panty también lo pedí en grande pero es porque el chiquito ya lo tenía que es el que ustedes están viendo en este momento quise pedir el grande y el chiquito estos pantys así igual son súper ideales para cuando tenemos el periodo cuando queremos simplemente hacer pereza un domingo nos ponemos esto y nada más cómodo entonces me pedí el grande porque como les digo el pequeño pues el panty tipo tanga ya lo tenía que es el que les mostré en conjunto con el bra ok ahora voy para mi parte favorita esto me encantó y son como baby dolls o como conjuntitos más sexys o sea no necesariamente como conjuntos de bra y panty sino como enterizos súper lindos voy a empezar con este a ver con este que fue mi favorito este me encantó ya van a ver por qué vean es todo completamente negro ahora sí aquí ya lo están viendo díganme si no es una cosa preciosa me encantó me encantó incluso como pijama o sea está demasiado lindo para unas fotos para una sesión para de pijamita para una noche que quieras sorprender o sea sirve para muchísimas cosas no solamente como algo netamente sensual sino como les digo fotitos o diferentes cosas me encanta está demasiado lindo ok voy a seguir con este que si es netamente un baby doll pero oigan está demasiado lindo vean veanme esta belleza viene con su panty o sea esta tanguita la trae el baby doll está súper lindo por delante por detrás el moñito o el nudito que trae le da también como ese toquecito romántico o sea súper lindo para cuando se vayan a un paseo a un glamping a un hotel a una escapadita y llevarte esto quedas pero súper bien ok y por último está este este también trae su propio panty véanlo por acá es igualito al panty del baby doll anterior chiquitito y pues está entonces este mini vestidito en encaje encima que te sirve como baby doll te sirve como pijamita y trae la parte de las copas del bra en color crema con el encaje negro encima y es como corrugadito como un poquito arrugado en la parte de arriba ok chicas y por último voy a mostrarles dos prendas deportivas ustedes saben que yo este bueno no sé si lo subí en enero el año pasado como desde septiembre octubre comencé a ir al gimnasio súper juiciosa y me pedí entonces dos prendas deportivas el primero es este topsito negro que trae un detalle muy bonito en la parte de abajo como verde grisáceo marmolado y lo segundo es este legging es un legging también como con un estampado mármol como con siluetas este es súper stretch y elástico eso me encanta y también amé el color como rosita lila aquí ya están viendo también como se ven puestas ambas prendas como ya saben en esta página pueden pedir no solamente ropa interior sino también ropa deportiva y pijama las pijamas también están hermosas y bueno chicas terminamos con esta cajita cuéntenme si les gustó este unboxing si les gusta más este tipo de contenido de abrir solamente una caja o quieren ver muchas cajas en un super hobby como normalmente lo hacemos en la cajita de descripción obviamente va a estar el link a esta página y a los productos que yo escogí les mando un beso y nos vemos el próximo video bye bye bye